Florencia, ¿cómo le va? Bueno, buen día, ¿cómo están? Emilio, Ariel, Nati. Buen lunes. Bien, ¿usted cómo anda, Florencia? Tantos días sin escucharla. Sí, sí, pasó mucho tiempo y bastante mal hoy, porque hace mucho frío. Hace frío, pero usted ha tenido el calor de esta intensidad del cierre de listas y la información que estaba dando vueltas por ahí, que a usted le interesa mucho ese tema. Sí, pasé por todos los estados, frío y calor. ¿Te sorprendió con los nombres de las listas? Me sorprendí con muchas cosas, sí. Bueno. Pero si quieren, me sorprendí con algunas permanencias, me sorprendí con algunos nombres en otras listas, me sorprendí con la permanencia, permanencia, permanencia de siempre algunos mismos candidatos en algunas listas. Pero bueno, después, si quieren, lo charlamos después de hablar con Roberto Bachman, que está en comunicación con nosotros y que también debe haber tenido un fin de semana agitado analizando todo lo que estaba pasando en la Argentina, sobre todo en lo que ha sido el cierre de listas a nivel nacional. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Está muteado, Roberto. No lo escuchamos, no lo escuchamos, Roberto. Ahí, apriete el cosito del micrófono. Ahí está, ahora me escucha. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Roberto Bachman, que parece el nombre de un héroe de Marvel, de un superhéroe, Bachman. No, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo anda, Roberto? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Lo escuchamos atentamente, conversar con Florencia, y por ahí intervenimos también. Dele, dele. Adelante, adelante. Le pego, bueno. No, ha sido, ustedes saben que la política, estos son los momentos más duros de la política, ¿no es cierto? Le ha pasado tanto al oficialismo como a la oposición. Hasta los pequeños partidos tuvieron internas. Fíjese usted que el novedoso, el nuevo partido, ¿no? Ya, vamos a decir, que ya tiene dos corrientes, los liberales, los economistas ultraliberales o libertarios, como se suelen llamar, ya están divididos en dos, ¿no? Por un lado, Espert y por el otro lado, Milley. La izquierda va a un apaso también. Entonces, bueno, es cierto que la oposición de Juntos por el Cambio, se va a llamar Juntos en la provincia de Buenos Aires, empezó a mostrar los síntomas lógicos que le ocurren a todo partido después de la derrota, ¿no? De la derrota electoral. O sea, que acá todavía se sienten los ruidos de lo ocurrido en el año 2019, el pase de facturas entre distintos sectores, y yo le diría que un levantamiento radical, si lo llamamos de alguna manera. El radicalismo fue un importante factor en el año 2015 para armar esa interna, que no era una interna, cuyo único objetivo era poder darle más fuerza a Macri como candidato, instalarlo a nivel nacional, Macri representaba un partido, podríamos llamarlo provincial, ¿no es cierto?, que era el partido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO. Sí, sin estructura nacional, aparte. Sin estructura nacional, que el radicalismo se la dio, que el radicalismo se la dio en ese momento, y aceptó esas reglas de juego, ¿no es cierto? Aceptó las reglas de juego, la interna estaba armada para que Macri crezca, tenga más volumen político, lo logró, creció muchísimo María Eugenia Vidal, aprovechando una situación interna del PJ, que ya venía desde el año 2009, cuando pierde Kirchner las elecciones provinciales, recuerdan, en la provincia de Buenos Aires, con las candidaturas testimoniales, que se agudizan en el año 2013, cuando Massa rompe y arma el Frente Renovador. Ahí hubo otro dato que no fue menor, que fue la denuncia falsa contra Aníbal Fernández. Así es, así es. Bueno, eso es parte de la campaña, si no, no vamos a quedar todo el día hablando de esto, pero no quiero decir que eso fue parte de la campaña, ¿no? La campaña de Cambiemos. Pero lo cierto es que más allá de esa campaña, había un elemento importante que era la única manera de penetrar en el voto peronista de la provincia de Buenos Aires, especialmente en ese bastión que se llama Conurbano Bonaerense, es cuando el peronismo está dividido, cuando el peronismo se une, es mucho más difícil penetrar ese bastión. Esta es la realidad, por eso hoy el peronismo tuvo el cierre que tuvo. En cambio, juntos por el cambio, juntos, hoy tiene una interna diferente a la del año 2015. Esta es una interna en serio. Acá hay dos sectores muy importantes, los radicales que se cansaron de ser convidados de piedra fueron protagonistas sustanciales en el año 2015 para lograr el triunfo y luego prácticamente no tuvieron cargos ni tuvieron responsabilidades, con excepción de, con raras excepciones, ¿no es cierto? Aguad, el propio Rubinstein, que llegó a ser secretario de Salud, ahora poniéndose en una postura diferente, pero en su momento aceptando las reglas de juego que implicaban pasar de ministerio a secretaría, que no es simplemente un pase de nombre que no importa nada. Hay un, hay este, de un ministerio, una secretaría, hay una reducción presupuestaria muy importante para un ministerio de tanta significación. Y esto es lo que se vio en esta interna, en este cierre, ¿no es cierto? Rodríguez Larreta se quedó con el, hoy tiene el poder dentro del, del que podríamos llamar el PRO, dentro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, se quedó con ese poder, Macri tuvo que irse y alargar su viaje, había muchos que no lo querían a Macri acá, puso a toda la gente que debía poner, arregló con Jorge Macri, que era el que estaba bendecido por su primo, el expresidente, hoy Jorge Macri está dentro de esta coalición en la provincia de Buenos Aires, lo que le hace el camino más difícil, veamos en las encuestas, pero todo hace predecir un camino más difícil para el candidato radical, Manes, y esta ha sido la consecuencia, ¿no es cierto? Hay una lista muy fuerte, conducida por Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires, y ahí está también el radicalismo, con Manes, un candidato extra partidario, tiene todavía desconocimiento para el gran público, pero es más conocido en la capital, en algunos partidos de mayor nivel socioeconómico, el conurbano, pero hay que penetrar hacia el conurbano más profundo, y hacia el interior más profundo de la provincia de Buenos Aires. ¿Pero cree, Roberto, perdón, ¿cree que Manes es una buena jugada por parte del radicalismo? Sí, es la única jugada posible del radicalismo, el radicalismo tenía que volver, yo celebro la vuelta del radicalismo en la política argentina, era un convidado de piedra, era un silencioso coprotagonista de muy pocas escenas en esta obra de la realidad argentina, y hoy se pone como protagonista, al menos en esta interna, al menos en la interna de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde el radicalismo va con una lista, porque López Murphy no va por el radicalismo, López Murphy se fue del radicalismo, tiene un partido propio, fue invitado a participar en la interna del PRO, lo pensó bastante, lo he charlado, incluso yo personalmente con López Murphy, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las ventajas, las desventajas, optó por este camino, que es competir por dentro, sabiendo que probablemente pierda, pero también apostando a regresar a la política argentina, a veces uno hace este tipo de apuestas para volver a la política argentina, y está bien, está bien, son otras miradas, son partidos de derecha, tienen todo el derecho a participar en la política argentina. Esto por el lado de estos dos distritos, y para cerrar estos dos distritos, tampoco hubo grandes sorpresas en el Frente de Todos, en estos dos distritos, donde en general, y para los puestos, porque después hubo algunos chisporroteos que llevaron algunas internas en algunas secciones electorales, en general hubo acuerdo, esto es muy importante, ¿por qué? Porque para la decisión que tomó la conducción del Frente de Todos, la conducción colegiada del Frente de Todos, algo que cuesta bastante mirar, entender, analizar, ¿no es cierto? Piensen ustedes que el peronismo históricamente nunca tuvo conducciones colegiadas. Así es. Perón fue Perón, ¿no? Mientras vivió. Después Menem fue Menem, y los Kirchner fueron los Kirchner. Dualde fue un gobierno de intersección, también manejó al peronismo en esos pocos años. La aparición de este concepto de un peronismo de coalición, de una coalición de gobierno, es nuevo, es un camino que está recorriendo, es su primer desafío, y ese primer desafío, el primer punto de ese primer desafío era la unidad. Y en la mayor parte de los lugares lo lograron, porque ese punto de la unidad es el que le da la ventaja marcaria que tanto se ha hablado, ¿no? Tienen ventaja marcaria, Juntos por el Cambio está pensando en cambiar el nombre, de hecho lo está haciendo, ¿no? En algún lado le ponen Juntos, en otro lado Juntos por el Cambio. El Frente de Todos tiene una fuerza marcaria. Pero esto no es... Cuando hablamos de fuerza marcaria, cuando decimos lo que fue Gillette, ¿no es cierto? O lo que... Digo, por ejemplo, ¿no es cierto? De las marcas... O Google, ¿no es cierto? Que hoy decimos... Che, googlealo a ese, que no me acuerdo en qué año nació, o no me acuerdo cuándo fue presidente o cuándo fue gobernador, estos términos genéricos que determinan a la marca, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista político, tienen relación con una historia que se relaciona con esa marca. Gillette revolucionó la forma de afeitarse en el siglo XX, esto empezó en la guerra, ¿no es cierto? Y Google revolucionó, fue el punto de inflexión de una revolución que primero fue tecnológica y que después se convirtió en digital, que transformó los hábitos, costumbres en el mundo entero. ¿Qué tiene atrás esta marca Frente de Todos? El éxito de este nuevo fenómeno que es el peronismo de coalición, que con el tiempo va a tener que curar todas estas heridas que se fueron generando para que siga el peronismo fuerte, digamos. Este es el planteo, es el primer punto central de la plataforma, del concepto de lo que yo llamo consigna de referencia dominante del Frente de Todos, que sería la idea fuerza que tiene tres patas. La primera es la unidad, la segunda es la vacunación y la tercera es la recuperación económica. Tratar de mostrarle a la gente qué se hizo, qué se va a hacer y qué se va a hacer ahora, en estos meses. Vienen muchas medidas económicas, como siempre ocurre con los oficialismos que están gobernando. Por eso hubo unidad, por eso van a ver que en las listas, en general, hay equilibrio de todos los poderes, de todas las edades, de todos los géneros. tenemos una mujer al frente de una lista que no se llame Cristina Fernández de Kirchner, es la primera vez que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Un candidato claramente que viene de la política, que está muy cerca del kirchnerismo, pero que viene del radicalismo, que se llama Leandro Santoro, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que habla es que hay una conciencia tomada, creo yo, en los dirigentes del PJ de la ciudad de Buenos Aires, para ir a pelear el voto más progresista con este candidato. Es decir, no pelearle la derecha a la interna de Cambiemos, juntos por el cambio, que va a tener una interna de derecha, que se esclara la interna de derecha, cada vez va, la interna va por gradientes, va cada vez más a la derecha. Si usted escucha hablar, lo escucharon al marido de Pampita, va chocinando un dólar a 400 pesos, yo creo que igual el sistema se lo tomó medio en chiste, pero eso muestra a qué tan a la derecha está. Entonces creo que la pelea es ir a la izquierda para que no se vayan esos votos a la izquierda o a partidos más pequeños. Esa es la idea de Santoro, esa es la idea del apoyo de Gisela Marciota, que es una ex periodista, o sí, ya no trabaja más como periodista, es una distracción periodística, y que va a hablarle más a ese electorado más progresista, a las minorías intensas, a las tribus urbanas que hay en Buenos Aires. Esto es lo importante, la unidad, claro. Después están los lugares donde no pudo haber unidad, como por ejemplo Santa Fe. Y ahí quería preguntarle qué le parece la candidatura de Agustín Ross en Santa Fe. Ahí Alberto está sacrificando un alfil importante del gobierno nacional. Pero, mire, yo no, no, por toda la información que tengo le voy a decir esto, creo que Rossi quería eso y Alberto lo bancó, digamos, por decirlo sencillo y contundente. El acuerdo era Lewandowski por el lado del perotismo y María de los Ángeles Sacnún por el lado del kirchnerismo duro, como lo llaman ahora, o del camporismo también, como lo llaman otros. O sea, por el sector Cristina, digámosle, para ser más objetivos, ¿no? Pero Lewandowski como primer candidato. ¿Qué significaba esto? Que si se pierde en Santa Fe, que es una posibilidad, que no ganen en Santa Fe. Santa Fe está peleada, le aclaro, peleada a muerte, peleada a muerte el voto, ¿no? Está bien peleados a muerte los contrincantes. Pero Sacnún quedaría segunda y no entraría. Entran dos, de los que ganan y entra el tercero, entra por la minoría. Todas las encuestas hasta el momento, miren que ahora hay que medir de vuelta, empezaron las fotos, hay que hacer la película, pero la proyección y las encuestas hasta el momento hablaban de que el primer lugar estaría peleado entre el peronismo y cambiemos o juntos por el cambio, que la muerte de Lifshitz fue un duro golpe para las posibilidades del Partido Socialista. Pero hay que, una elección hay que ganarla, es un camino empinado, el que se viene corto, pero muy importante, esto en Santa Fe. En Córdoba pasó lo que tenía que pasar, no hubo unidad, con lo cual Caserio se quedó solito, Caserio, su política fue tratar de llegar a algún acuerdo con Schiaretti, viene de ese sector Caserio, ustedes acuérdense que Caserio en el 2019 era un senador electo por el cordobesismo, como lo supo llamar de la Sota y sin embargo esta vez saltó de bando, hoy se quedó solo, tiene un muy buen candidato como diputado que se llama Martín Gil, es un peronista cercano al kirchnerismo con muy buena imagen y bueno, viene la pelea por el segundo lugar, hasta ahora en Córdoba el segundo lugar lo tiene claramente el cordobesismo, pero con mucha diferencia, está muy bien juntos por el cambio en Córdoba por las primeras encuestas, hay que seguir mirando encuestas en Córdoba a ver qué pasa, pero ahí se eligen tres senadores, en otro lugar que se eligen tres senadores es en Mendoza, no creo yo que haya ninguna sorpresa en Mendoza, por eso estuvo unidad en todos lados, yo no creo que cambie la situación en Mendoza, creo que ahí juntos por el cambio va a renovar los dos senadores y el senador que le queda para el frente de todos va a quedar para el frente de todos, digo, traté de pasar de... Y el gobernador y la estrategia de que el gobernador provincial vaya como candidato suplente en la lista de senadores. Y la estrategia de que el gobernador vaya como candidato suplente, habrá que ver a dónde llega eso, ¿no? Eso es lo que están todos especulando, ¿no es cierto? Será él finalmente porque puede renunciar el primero o está ahí a salto de cualquier situación, ¿no? Yo creo que el gobernador se está preparando para la lucha que se viene en el año 2023 y quiere probarse, quiere probarse en la cancha para ver qué puede pasar. El radicalismo se está probando para el 2023. Yo cuando escucho los discursos, a veces uno tiene la mala costumbre de analista político de tratar de leer más allá de lo que se dice, ¿no? De leer bajo el agua como dicen algunos otros o de leer entre líneas también podría decirse. Es cierto que cuando escucho discursos de los principales referentes de Juntos por el Cambio no es lo mismo lo que dicen los que tienen extracción radical que los que tienen extracción pro. Cuando acá en la provincia de Buenos Aires hablan de no hablemos del pasado no hablemos del presente hablemos del futuro es distinto que lo diga Manes a que lo diga Diego Santilli. Claro. Porque si lo dice Diego Santilli le está le está sacando la cola a la jeringa ¿no? Como se diría vulgarmente. Se está se está poniendo en un lugar donde no le quiere dar mucho a la discusión y donde acepta de alguna manera al decir esto el pasado me condena. No puedo hablar mucho del pasado ni del presente reciente porque ese pasado que tiene que ver con la economía que van a empezar a hablar de los 46 mil millones de dólares de la deuda que hoy ya está arriba de los 50 mil de la impagable de que es una deuda impagable bueno ustedes vieron el discurso de lanzamiento tanto de Cristina como de Alberto los dos tocaron el mismo tema y Alberto lo profundizó en el sentido de plantear por si quedaba alguna duda porque Cristina ayer dijo algo distinto a lo que algunos de sus senadores pidieron mandaron el proyecto de no pagar la deuda externa por por este ilegal por este alguna terminología de ese tipo a Cristina le lo desmintió dijo vamos a pagar pero hay que ver en qué condiciones ya fueron dos discursos muy kirchneristas al respecto digo kirchneristas en el sentido de Néstor Kirchner muy néstoristas y Alberto lo reafirmó y dijo pero esto sí era Néstor Kirchner hablando nos vamos a sentar a discutir hasta el último centavo nos vamos a sentar a discutir hasta el último interés y vamos a discutir los términos y las formas de pago porque el país tiene que vivir la gente tiene que vivir no vamos a pagar la deuda con el hambre de la gente así mismo es un fuerte dato una fuerte señal que envía Cristina diciendo esto de que vamos a pagar la deuda no es menor por eso le digo fue sorprendente todos esperaban que Cristina iba a hablar de otra cosa sin embargo Cristina dijo sí puede haber pero dijo vamos a pagar la deuda no vamos a hacer corderitos mansos también dijo Cristina algo así pero pero lo que dijo Cristina por eso digo que Alberto después lo retoma y lo reafirma creo que esa fue una estrategia muy muy importante para distinguir claramente esto que en los mercados estaba haciendo ruido en los últimos dos meses que dentro de esta coalición de gobierno había un sector muy importante porque es el sector que tiene la mayor cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires que es la clave de esta elección vuelve a ser la clave de esta elección no solamente porque es el 37% del padrón sino porque ahí se renuevan 35 bancas y ahí es donde se hacen las grandes diferencias ahí donde el oficialismo necesita hacer una elección esto esto renueva en esta provincia lo de 2017 pero ustedes acuérdense que van Massa y Cristina juntos en esta elección entonces renuevan lo obtenido con el 39% de Cristina y el 7% de Massa o sea que van para poder renovar toda esa Massa van por lo menos para el 45% o 46% en la provincia de Buenos Aires y es un desafío grande más para el oficialismo que para la oposición que la oposición es cierto que renueva también una cantidad similar de diputados renueva 60 de sus 115 de sus 115 bancas pero ya sabe también juntos por el cambio que no va a poder dar vuelta ni el Senado ni la ni diputados lo que tiene lo que tiene que lograr su único objetivo y el político es que no haya cuor un propio especialmente en diputados que es donde no lo tuvo prácticamente durante los años que necesitó de la ayuda de los diputados amigos siempre hay ¿no? esos tal mini bloque de los Ramones el mini bloque del movimiento popular nauquino que siempre y Ramón que ya no va a estar más claro pero el mini bloque sigue habrá que ver quién lo conduce ¿no es cierto? Roberto quería preguntarle de los temas que usted dijo que le competen al gobierno dijo otras patas dijo unidad dijo vacunación y el tema económico economía ¿cómo cree que está el gobierno según las encuestas que usted tiene respecto al tema vacunación que viene complicado sobre todo con respecto a las dosis de Sputnik y al tema económico en el tema vacunación a pesar del tema Sputnik a pesar del real enojo que existe en la gente que le tendría que haber tocado y todavía no le tocó y está preocupada no, el gobierno ha mejorado mucho en el tema vacunación a mucha gente hoy tiene más aprobación que rechazo no es una aprobación de 80% pero anda en una aprobación del 60% que no es mala para este proceso electoral y para este proceso que vive la Argentina donde no hace época de vacas gordas en dar notas digamos en dar notas a las imágenes en dar notas a las acciones de gobierno en vacunación yo creo que el gobierno ahora está pronto a empezar a dar las vacunas Sputnik que se fabricaron en la Argentina y ahí en ese caso va a resolver esa asignatura pendiente el resto va con otras vacunas por eso se le compraron más vacunas a China por eso se están dando muchísimas segunda dosis de la Sinopharm que es la misma es el mismo componente y de las AstraZeneca que también tienen que venir muchísimas porque les deben muchísimos millones de vacunas a la Argentina yo creo que para el mes de septiembre para las elecciones va a haber un gran porcentaje de gente vacunada por supuesto que va a haber gente no vacunada ustedes saben que hay un porcentaje de alrededor del 10 al 15% de acuerdo 20 también en algunas provincias de gente que no se quiere vacunar por distintas razones que van desde lo religioso hasta lo moral y puede terminar en lo político esto y con la economía es el principal desafío del gobierno esto es claro es contundente la gente sin embargo lo que nos extraña es da mal la economía cuando la medimos no da bien no da el mejor es el desafío más grande la aprobación de gestión del gobierno se pone en la media entre la entre la aprobación de lo hecho por frente a la vacuna y en la aprobación de lo hecho frente a la economía pero están mejorando las expectativas económicas hay mucha gente que piensa que por este esfuerzo que el gobierno va a hacer en este momento puede mejorar la economía y ahí por ahí va este por ahí va el resultado especialmente en los lugares donde más se siente en el interior del país y en la provincia de Buenos Aires quizá en la capital la economía va a importar pero también van a importar otras cuestiones que tienen que ver con esto que yo le contaba al principio ustedes se dieron cuenta que tanto Santoro tanto Gisela Marciota en su discurso inaugural fueron hacia la identidad de género determinar el acoso fueron a hablarle más a las tribus progresistas de la ciudad de Buenos Aires porque por ahí se pelea una parte del otro pero sería como una idea fuerza menor que en algunos distritos se va a utilizar especialmente en Cava que es el distrito donde más fuerza tienen estas minorías intensas pero la economía es la economía vamos a ver dicen que hay que se están preparando un paquete de medidas por eso el Banco Central está tan goloso comprando dólares necesita dólares está comprando muchos dólares la política es comprar muchos dólares por eso soltaron un poco el blue en esta semana lo van a tener que controlar obviamente en un proceso electoral pero necesitan dólares porque hay una discusión interna y me parece muy bien en el gobierno donde el ministro de Economía se ha sentado sobre algunos principios ortodoxos digamos y no hay no hay el que el keynesianismo que pregonó durante mucho tiempo Mauricio Macri que vio a pasar si este gobierno ganaba ¿no? ¿se acuerdan cuando decía nos vamos a convertir en Venezuela ¿no? sí, sí viva la pepa va a haber un viva la pepa con el dólar por las nubes y con emisión sin respaldo espiral inflacionaria hay inflación porque hay inflación la Argentina la vive de otra manera y más hay inflación en todo el mundo hay inflación en Estados Unidos hay 6% de inflación en Estados Unidos había 5% creció un punto más la inflación Biden el otro día estaba loco no sé si ustedes lo llegaron a ver ese último es uno de sus últimos discursos hablándole a los formadores de precios es mucho para Estados Unidos 6% la inflación típica de Estados Unidos es 0,1 0,2% anual la gente compra siempre el jugo de naranja el galón de leche al mismo precio al mismo precio y la nafta al mismo precio durante años y esas moneditas ni se van sintiendo pero cuando hay 6% la gente lo empieza a sentir y está muy caro para los americanos que no les aumentaron el sueldo por esto entonces esto sí es grave Roberto muchas gracias tenemos que irnos a las noticias lamentablemente pero bueno seguramente en este tiempo que queda electoral hasta noviembre vamos a seguir consultándote muchas gracias por el contacto no gracias a ustedes que tengan un buen día muchas gracias Roberto Bachman muchas gracias Florencia a ustedes nos escuchamos mañana hasta mañana